El Ministerio de Salud MinSA, autoridades departamentales y locales en conjunto con el Embajador de Taiwán, realizaron una inauguración de las obras de mantenimiento de la Casa Materna Infantil en el municipio de Coyapa, Chontales. Las mujeres embarazadas agradecieron las mejoras hechas en la Casa Materna, las que permite brindar una mejor asistencia humanitaria digna de salud gratuita. Por la solidaridad de este país para con nuestra Nicaragua bendita y siempre libre. Gracias a Dios, todo tranquilo, bien atendido, para que no hay quejas, para que así todas las mujeres estén viniendo aquí a darse su descanso, a esperarse ya en los últimos meses y un logro pues que bien hecho. Con el corte de cinta por el Embajador de China, Taiwán y autoridades de Chontales, se dio por inaugurada la rehabilitación de la Casa Materna, Luisa Álvarez Soporta en San Pedro de Lóvago, Chontales. Hoy día es el primer proyecto de la rehabilitación de la Casa Materna y nos sentimos muy contentos de estar visitando acá la Casa Materna de Luisa Álvarez Soporta. El mejoramiento, acá se tiene todas las comunidades, los puertos que las mujeres se quedan y el sistema sanitario, en la cocina, todo, es excelente. Está muy bien, pues este es un proyecto de amor, es un proyecto de vida, verdad, de esperanza para la familia y lo decíamos en el acto pues, nada mejor que llevar un bebé a la casa con alegría y que fue cuidado precisamente en una casa materna. En esta casa materna que ustedes ven hay 10 camas pero hay capacidad para 15. Tenemos al alcalde Ramón González y pues gracias a Dios todo bien, atención bien, sí, todo bien, todo el extra sonido. María Auxilla Dorado, Aragón Mermúdez, Crónica TN8.